Este, vamos a hablar de un tema en el cual Gabriela Frías, que ustedes la recordarán, es la reportera de CNN en español, ella pues siempre ha estado ahí en CNN en español, ustedes la conocen, vino a insinuar aquí pues de que El Salvador pues está, miren ustedes lo pueden ver, yo lo voy a leer, dice, los derechos humanos, dice ella, entre comillas, o sea, ella diciendo, ella diciendo, miren, yo no digo nada, o sea, ella si no es el angelita, no, yo me limpio las manos, son los derechos humanos que dicen, pero yo solo lo pongo aquí, el presidente Nayib Bukele de El Salvador ha empleado la detención masiva de personas de sectores bajos, de bajos ingresos, como una solución aparente para los altos niveles de la criminalidad que hay en el país, que han empleado la detención masiva de personas de sectores bajos, de bajos ingresos, dice y que los mareros eran millonarios ay Dios mío, hombre, que los mareros eran, tenían, tenían un montón de dinero, todo y los mareros, y yo en vez me pongo a pensar, hombre, o sea, ese tipo de tweet que ponen, obviamente, los mareros no tenían recursos, hombre, no les gustaba estudiar ni nada, obviamente, vivían como pobres pues, pero le cobraban la renta, a todos los salvadoreños subían a los buses a robar, de eso los derechos humanos no hablan, va, los derechos humanos no hablan de eso, que los ingresos como solución aparente para los altos niveles de criminalidad, y es obvio pues si los pandilleros, los pandilleros pues, eran gente pues que vivían en colonias pobres, pues, o sea, no eran ricos, pero, ay, si, los derechos humanos vienen a decir, no, miren como Bukele, que malo, con los pobres, bueno, Gabriela Frías, tú trabajas en CNN en español, ustedes tienen dinero, tienen bastante dinero, como es posible que a la fecha de hoy, ustedes no han mandado ningún corresponsal, no han viajado a El Salvador, deberían de viajar, deberían de mandar a alguien, y que vaya y que pregunte, vayan a los lugares pobres, es bien fácil en El Salvador identificar a donde hay pobreza, porque los gobernantes anteriores que destruyeron a El Salvador, ahí podemos ver a donde está el sector de la gente pobre, Gabriela Frías, le invito, vaya y pregúntele a la gente pobre, si de verdad tienen un familiar allá, de verdad ellos están sufriendo por el régimen y tienen un familiar allá, vayan a preguntarle a la verdadera gente, claro, donde vivían los pandilleros, hay un montón de mamás, que pues obviamente les quitaron a su niño, pues, a su angelito, porque era un pandillero, pero eso, pero, obvio, pues, eran pobres, pero miren lo que dice después, a mí me da risa que lo que dice después, dice, para los que me han insultado, atacando y demás, no es mi opinión, es conclusión del Human Rights, del Human Rights Watch, saludos a todos, o sea, yo tiro la piedra, me lavo la mano, y después ando, mire, como mi insulto, es que miren, yo sé, Gabriela Frías, que hay mucha gente que se pasa, me pasa a mí, a mí la gente ahí me agarra con todo, pero a mí me toca socarla, en términos salvadoreños, socarla es que me toca aguantar vara, o sea, se lo estoy diciendo a un mexicano, le toca aguantar vara, a mí me toca, ¿por qué? porque a mí cuando me cae, papayito, me cae duro, tengo que aguantar fueguito, Gabriela Frías, si a usted no le gusta quemarse en la cocina, no se meta a cocinar, pida por Uber, vaya a la Pizza Hut, vaya a comprar unos taquitos, pero no se queme las a manos ni las uñas, si no sabe cocinar, entonces, eso mismo que le acabo de decir a usted, le aplica al tweet que usted puso, si usted, no aguanta vara, si usted, se viene a quejar, que por qué la están insultando, para que está metida en el internet, mire, fácil, elimina el tweet, los tweets, su twitter, lo que pasa es que ustedes, como periodistas, famosos, estaban tan acostumbrados, que daban la noticia, y nadie les decía nada, porque ustedes no esperaban que iba a venir, la era tecnológica, en el cual, ahora todos tenemos una voz, por medio de twitter, a usted lo que le gustaba es de que, ay que bonito, Gabriela Frías, porque nadie le podía decir nada, y a usted le gustaba, así, hombre, yo soy la Gabriela Frías, la mejor de CNN, la mejor, porque nadie le podía decir nada, usted decía algo, eso era, y punto, se acabó, nadie podía decir nada, y ahora que vino, la era tecnológica, donde ahora, la gente, si le dice a usted, las cosas, ahora, le duele el corazoncito, diciendo que por qué le viene el insulto, ay, no es mi opinión, pero tiro la piedra, una piedra, una piedra, que no sabe, no conoce, se la encontró ahí, porque no conoce la realidad de El Salvador, usted cree que los human rights, los derechos humanos conocen la realidad de El Salvador, cuántas veces vimos, cuando teníamos de 35 a 40 homicidios por día en El Salvador, cuántas veces vimos nosotros en El Salvador, que los, que los derechos humanos fueran a velar por las personas, que habían perdido en familia por culpa de los pandilleros, nunca los vimos, y ahora sí vienen a decir, ay, no, mire, el sector pobre, es que, que mire, que ahí están los pandilleros, y que pobrecitos, y que mire lo que te hacía el presidente Bukele, pero cuando los pandilleros hacían estas atrocidades, los human rights no venían a decir, miren, fíjense que la familia, y todo, nunca lo hicieron, entonces ahora no venga a llorar, y si usted dice de que la están insultando, y todo, y toda la cosa, una cosa que sí le puedo decir, es, que no se puede controlar el internet, y, si yo estoy en Twitter, o en YouTube, a mí me toca, me toca aguantar para mí, y la he aguantado, me toca, me llueve, a mí me llueve, fueguito, pero no me vengo a quejar, que miren ustedes en YouTube, como me tratan, hombre, o sea, si yo viniera así, porque literalmente es lo que vino, lo que vino a decir, va, de que no, que miren cómo me atacan, cómo me insultan, yo no puedo venir a YouTube y decir, miren ustedes cómo me tratan, hombre, pruchica, hombre, relájense, hombre, yo no puedo venir así, porque el internet, la gente puede decir de mí lo que quiera, me pueden hacer videos, lo que quieran, van a hacerme internet, lo que me toca hacer a mí es aguantar para, porque eso es el internet, lo que pasa es que ustedes no están acostumbrados a eso, en CNN, y ahora que la era tecnológica vino, ya vienen a llorar esto, no les digo, pues, miren, le voy a decir la única manera, vaya a hablar con Elon Musk, que vaya a apagar el Twitter, pues, o no sé, miren, la única manera de que la gente no le puede decir nada es que haya un apagón, que en el DF se vaya la luz, que se vaya la luz, que se vaya el internet, es la única manera, pues, porque la gente va a seguir diciendo, va a seguir hablando, lo que a nosotros nos toca, como comunicadores, es socarla, aguantar vara, y punto, y se acabó, pero bueno, pero mire, Gabriela Frías, vaya a El Salvador, le invito, vaya y pregúntele a la gente, ustedes tienen los recursos, y sí, hay gente que se pasa, hombre, entiendo que la gente en el internet se pasa, como les digo, me toca verlo a mí, hay algunos, me ha tocado ver salvadoreños que yo digo, men, o sea, me insultaste de una manera que yo que te hice, y es cierto, o sea, hay alguna gente que se pasa, pero no son todos, mucha gente le dice la verdad, vienen a hablar todas estas cosas, que no sé cuánto, y nunca estuvieron en El Salvador, nunca, yo hasta ahorita los vengo a escuchar a esto, hasta ahorita los vengo a escuchar que los derechos humanos están preocupados por El Salvador, y por mis amigos que murieron por culpa de las pandillas, no se preocupan, por los familiares que nosotros perdimos en la, en, 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 durante la guerra, y, y, y con los pandillos, con los pandilleros, yo nunca vi que los derechos humanos hayan ido a nuestras familias, aunque sea el pésame, nunca lo hicieron, pero sí ahorita, que pobrecito, los, los niños en las cárceles. Bueno, mi gente, ya me va a ver usted qué opina, hombre. Muchas gracias por haber visto el video, señor, y lo mismo pues para la otra.